¡Gracias por ver el video! Comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños reunidos en Cuba y adoptan esta proclama con cuatro puntos sustanciales pero con una exposición de motivos amplia donde argumentan precisamente la relevancia de asumir la región como zona de paz. Buenos días. Es importante que este programa resume las aspiraciones de los pueblos de Latinoamérica y en particular la aspiración del pueblo nicaragüense. Una de las grandes aspiraciones, si vos haces una encuesta donde quiera sale, que es la paz. La paz es la aspiración que tenemos todos, vivir en paz. Lo decimos a cada rato, quisiéramos que nuestros hijos y nuestros nietos y toda nuestra descendencia viva en paz. Esa es una aspiración. Pero para lograr eso también tenemos que aprender, y eso es lo que está planteado, a resolver los conflictos por medio del diálogo y por la vía de la plática. Eso creo que es un espíritu muy importante. Pero además, esta declaración identifica los principales generadores de violencia en nuestra América y en nuestra América Latina particularmente y en el mundo. Es decir, generadores de violencia son la discriminación, la diferencia entre los seres humanos, el no poder resolver los problemas de diferentes índoles por la vía del diálogo, la intervención en asuntos internos de cada uno de los estados en los países. Entonces, esos son los elementos centrales. Mira, son 10 años los que se están conmemorando de haber hecho esta declaración. Esta declaración fue hecha después de cuatro años de haberse organizado y haberse fundado la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Entonces, todos los estados, 33 estados reunidos coincidieron y coincidimos, en el caso de Nicaragua, con ese planteamiento. Pero en estos 10 años, si vos comienzas a revisar qué ha sucedido, realmente la incidencia y la injerencia de las potencias imperialistas buscan y atentan contra la paz y buscan cómo destruir la paz. Basta ver hace pocos años qué pasó con el golpe de estado en Bolivia, qué pasó hace pocos años también en Perú, qué ha pasado en Venezuela, qué nos hicieron aquí en Nicaragua. ¿Cuál es la raíz de todos esos males? Es la intentona, el deseo de poner de nuevo la doctrina Monroe al día. Es decir, los imperialistas del mundo quieren adueñarse de nuestros países, de nuestra riqueza. Entonces, ese es el principal elemento que atenta contra la paz. No tanto los conflictos entre los estados latinoamericanos, que sí los hay, ¿verdad?, por definir territorio, pero en los últimos años esto no ha suscitado enfrentamientos bélicos. No ha suscitado, pero si vos revisás, esos conflictos son generados por la misma fuerza externa que quiere manejar. Es decir, ¿cuál fue el conflicto Venezuela-Colombia recientemente? Eso fue generado por los Estados Unidos. ¿Quién inventó al payaso ese de Guaidó? La fuerza imperialista, los yanquis. Es decir, todo eso es organizado desde fuera por los deseos de un imperialismo de volver a imponerse y de mantenerse y mantener a nuestros países divididos y mantenerse totalmente hegemónicos en toda esta región. Entonces, ese es un elemento central. Claro, dentro del espíritu de la declaración está de que si hay problemas limítrofes, si hay problemas entre nuestros países, estos deben de ser resueltos y debemos de buscar cómo resolverlos independientemente del corte ideológico político de los gobiernos y del pensamiento de cada uno de los estados. Pero, al fin y al cabo, hay una fuerza externa que alimenta, que busca cómo crear el conflicto para jalar agua a su molino y ese es lo que comenzaba a revisar en estos 10 años. Pero, a pesar de todo ese enorme recuento que podemos hacer de inestabilidad, de focos de violencia, los vivimos en Nicaragua y en todos lados, el hecho de haberse formado esa comunidad de estados latinoamericanos y que sus 33 miembros hayan suscrito en forma unánime el declarar nuestra América Latina y el Caribe en zona de paz, ese es un avance importantísimo. El hecho de expresar que la forma de resolver nuestros problemas está basado en esa declaración, ese es un avance importantísimo. Y el hecho de que 10 años después, a pesar de todos estos altos y bajos, el día 26, en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, se haya refrendado y se haya acordado continuar impulsando esta declaración y además... Ratifica, declara su ratificación, su apoyo, pero además reclara la vigencia de continuar buscando esos caminos a través de la CELAC, esos caminos de paz. Entonces, eso es muy importante. Quiere decir que se mantiene un espíritu de búsqueda de la paz. Aparte de que ya desde antes se había planteado que nuestro país, nuestros países, nuestra región estaba libre de armas nucleares y eso se viene refrendando. Necesitamos buscar cómo nuestra América Latina y Caribeña sea libre de armas nucleares, sea libre de armas de exterminio en masa, sea libre de grandes conflictos. Pero si vos te fijas, el intento es que nuestros países se alidien frente a los conflictos en el mundo y comienzan a ser. Estoy claro que eso tiene que ver con el orden internacional existente que está en declive y con el deseo que todos tenemos de un orden internacional más justo, solidario y que nos lleve a la paz. ¿Ha sido la región, a través de su clase política gobernante en los distintos países, coherente con esta proclama en su posicionamiento respecto a los últimos conflictos en el mundo? Yo creo que sí, yo creo que sí, han sido, la mayoría de los países siempre buscan cómo estar en una posición, digamos, de no tomar injerencia en ninguno de estos conflictos, pero no puedes desechar tu posibilidad de estar al lado de la justicia, de la paz y de la verdad. Es decir, el que nosotros no nos querramos meter en conflictos en el mundo no podemos dejar de decir que es una barbaridad lo que está pasando en casa y no podemos dejar de expresar nuestra solidaridad con el pueblo palestino. Esas son otras cosas. Es decir, nosotros tenemos que expresar nuestra posición al lado de la justicia, la paz y el mundo. Ya nos ha pasado a nosotros mismos. Pero esta declaración, de alguna forma, ha permitido que se mantengan estos debates y discusiones a nivel de expresar las posiciones propias de cada quien y no de generar conflictos entre nosotros, los latinoamericanos y caribeños. Decía que a pesar de la actividad injerencista, imperial, asusando conflictos, el balance es positivo. Es decir, hoy América Latina y el Caribe es como lo dice la proclama, una zona de paz. Hoy América Latina y el Caribe mantienen la aspiración y el espíritu que está expresado en la proclama. Es decir, evidentemente no es totalmente así la realidad. Es decir, hay altos y bajos. Aquí, por ejemplo, hace poco tenés ascenso en países, ascenso de gobiernos en países importantes en el sur de América que expresan claramente su afinidad con el fascismo en el mundo. Es decir, eso no va a traer paz, eso va a traer conflictos internos, eso va a traer... Pero la aspiración en general de los pueblos y de la mayoría de los gobiernos es lo que está establecido en la proclama. Y creo que todos debemos de luchar por fortalecerla y por reconstituir esas fuerzas que están agrupadas ahí en la CELAC. Ahora, doctor, las 33 naciones reunidas ahí en La Habana en el 2014 y que firman esta proclama manifiestan claridad en la proclama que la principal amenaza es la injerencia imperial. Ahí está. Porque concluye la proclama exhortando, invitando, pidiendo a la comunidad internacional respetar la proclama en sus relaciones con nuestros estados. Pero hay sus matices, es decir, a lo largo de estos 10 años no todos los gobiernos han abonado en la dirección de fortalecer y consolidar la paz en la región. Totalmente. Aquí está total... Lo que vos estás diciendo está expresado en la proclama. Y está expresado la posición que en ese momento los 33 países, y que todavía ninguno se ha salido de esto, ha expresado salirse de esta proclama, más bien en esta última, a través del Parlatino, la refrendaron, la acogieron. Entonces, ahí está expresado claramente el principio de no injerencia, de no intervención, del derecho de autonomía y de decisión de cada uno de los pueblos y gobiernos de tomar su propio camino. Todo eso está expresado. Pero cuando vos ves, vos has visto que ha habido gobiernos que no en la vía de su acción y de su actuar se separan de la proclama, pero no son capaces de decir que la proclama no tiene razón. Lo que a mí me lleva a pensar, y que creo que no me equivoco, que el elemento distorsionador central, que el elemento que obliga y que ataca esta proclama es la presencia del imperialismo norteamericano, es la presencia de los imperios. Esa es la realidad. No es lo mismo cualquier país de nuestra América Latina y el Caribe, cualquier gobierno de nuestra América Latina y el Caribe, actuando por sí solo, sabiendo que tiene la responsabilidad frente a su país y a su pueblo, que con la injerencia del imperio. Es decir, actúan totalmente diferentes. Es decir, el imperio comienza a determinar el qué hacer. Entonces, mira cómo la presencia de uno u otro gobierno comienza a variar la situación en cada uno de los países y cómo el imperio comienza a actuar cuando se da esta variación. Eso está clarísimo. Pues no debe ser sencillo, ¿verdad, doctor? Sí, porque imagínese todavía cuánto hay, 70, 76 bases de Estados Unidos en la región todavía. Por ahí anda, ¿no? Como en 70, ¿no? Además, con una jefa del Comando Sur diciendo claramente que el problema de los recursos naturales de América Latina es un problema de seguridad nacional. Es decir, esa es una declaración absolutamente imperialista. Es decir, ¿de dueños de qué? Se sienten dueños de todo. Es la reactivación de la doctrina de que América para los americanos, y eso nosotros no lo podemos permitir. Lo combatió Sandino con toda claridad. Entonces, Nicaragua, su historia está llena de esa lucha y así mismo la historia de los pueblos de América Latina. Por eso es que la proclama, es un paso importante en la dirección correcta y un pivote, un pie de amigo para continuar el camino que lleva América Latina y el Caribe. El camino de los leones de habla española que tanto Rubén nos dijo en sus escritos. Entonces, es importante que nosotros no perdamos de vista ni perdamos el optimismo de que, aunque sea un paso, aunque se hayan dado muchos problemas en esto, pero nadie se ha separado de esas proclamas. Y se mantiene ese espíritu, a pesar de los vaivenes y altos y bajos y cambios de gobierno. Y que tenemos que continuar insistiendo en eso. Ese es un trabajo permanente, una tarea que tenemos los que conocemos, nuestros países que conocen, nuestro pueblo que conocen, lo que es la importancia de la paz y la importancia de la dignidad, la importancia de la política de que no haya injerencia extranjera y de terminar nuestro propio camino, la vamos a defender y la vamos a continuar laburando. Mira, el solo hecho, te voy a dar para la muestra el botón más importante. Si esa proclama tiene 10 años, ¿qué ha pasado con el bloqueo a nuestros hermanos cubanos en estos 10 años? Está empeorado, se ha agigantado, igual que se agiganta esa imagen de un pueblo que está luchando contra un bloqueo criminal absolutamente inaceptable. Ahí tiene el efecto, pero Cuba no dice, ah, no sirve para nada esta proclama. Levanta las banderas de la proclama, levanta la bandera de la declaración. Raúl levantó, Raúl Castro, comandante, levantó hace poco esa bandera de la proclama que se dio en Cuba hace 10 años. Eso te da una idea de que es el camino correcto, hay que continuar. Nosotros no podemos caer en las redes de que no podemos ser consecuentes. Es decir, nosotros debemos ser consecuentes con esa proclama. No podemos caer en la tentación de que porque no nos ha dado el resultado que esperamos, vamos a abandonarla. Cuba nos enseña ese camino. Permítame, doctor, una pausa. Cuando regresemos, es breve la proclama, no es tan extensa. Son ocho puntos puntuales, valga la redundancia. Si la lees, está incorporada en los primeros artículos de nuestra Constitución. Vamos a leerla después de la pausa, pero eso resaltaba que no es tan extensa y nos podemos dar el lujo precisamente de leerla. Estamos conversando esta mañana con el doctor Gustavo Porras, diputado, presidente de la Asamblea Nacional. El tema hoy es el décimo aniversario de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. Les anunciaba en esta parte que nos podemos dar el lujo de leer la proclama. No toda la proclama, sino la parte medular que es la declaración. La declaración son ocho puntos, ¿verdad? Primer punto, presentemos a la muchachos América Latina y el Caribe como zona de paz basada declaramos, declaramos América Latina y el Caribe como zona de paz basada en el respeto de los principios y normas del derecho internacional, incluyendo los instrumentos internacionales de los que los Estados miembros son parte y los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. 2. Nuestro compromiso permanente con la solución pacífica de controversias a fin de desterrar para siempre el uso y la amenaza del uso de la fuerza de nuestra región. 3. El compromiso de los Estados de la región con el estricto cumplimiento de su obligación de no intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos de cualquier otro Estado y observar los principios de soberanía nacional, la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos. 4. El compromiso de los pueblos de América Latina y el Caribe de fomentar las relaciones de amistad y de cooperación entre sí y con otras naciones, independientemente de las diferencias existentes entre sus sistemas políticos, económicos y sociales o sus niveles de desarrollo de practicar la tolerancia y convivir en paz como buenos vecinos. 5. El compromiso de los Estados de América Latina y el Caribe de respetar plenamente el derecho inalienable de todo Estado a elegir su sistema político, económico, social y cultural como condición esencial para asegurar la convivencia pacífica entre las naciones. 6. La promoción en la región de una cultura de paz basada, entre otros, en los principios de la Declaración sobre Cultura de Paz de las Naciones Unidas. 7. El compromiso de los Estados de la región de guiarse por la presente declaración en su comportamiento internacional. 8. El compromiso de los Estados de la región de continuar promoviendo el desarme nuclear como objetivo prioritario y contribuir con el desarme general y completo para propiciar el fortalecimiento de la confianza entre las naciones. Y exhorta aquí, instamos a todos los Estados miembros de la comunidad internacional a respetar plenamente esta declaración en sus relaciones con los Estados miembros de la CELAC. Esto último no siempre ha sido posible, ¿verdad? Porque la injerencia siempre ha estado ahí. Claro, pero es lo que te decía y yo estoy seguro que nuestro pueblo está claro de eso. Es decir, si vos quitara a las fuerzas imperiales de todo este panorama, esta proclama con toda seguridad se llevaría adelante y sería una garantía absoluta de la paz en nuestra región de América Latina. ¿Qué principio resalta en la relación entre los Estados? ¿La no injerencia? Resalta la no injerencia, la solución de los conflictos por la vía pacífica, resalta el desarme nuclear y el continuar con lo que fue el tratado de Tlatelolco de que América Latina es un libre de armas nucleares, resalta el hecho de que en la región no debiera haber intervención directa o indirecta, el derecho de autodeterminación, la soberanía nacional. Si vos te fijás, todas estas son las banderas de nuestros próceres, nuestros libertadores y de nuestros ejércitos nacionales, la bandera de Sandino, ¿verdad? Te voy a leer, en el número tres que leíste, principio soberanía nacional, igualdad de derechos, libre determinación de los pueblos. Todo esto está absolutamente en concordancia con las banderas de la liberación nacional de los países de América Latina. Pero, ¿qué pasa? Yo insisto, el centro de esto es que todos nos demos cuenta que si vos querés tener un factor común de la ataque a cada uno de estos declaraciones y principios, vos vas a encontrar el resultado en la nación imperialista del norte. Son los yanquis los que destruyen cada uno de estos. ¿Quiénes son los que no buscan la solución pacífica de los conflictos? ¿Quiénes son los armamentistas, los yanquis? ¿Quiénes son los que quieren intervenir en forma permanente, directa o indirectamente, en las decisiones de cada uno de los países? Los yanquis. ¿Quiénes son los que están en contra de la libre determinación de los pueblos? Los yanquis. ¿Quiénes son los que rompen la igualdad de derechos y los principios de soberanía? Los yanquis. ¿Quiénes son los que rompen la Carta de las Naciones Unidas? ¿Quiénes son los que no cumplen con todas las votaciones de todos los años en favor de que quiten el bloqueo a Cuba? Los yanquis. ¿Quiénes son? Vos vas viendo cada uno. ¿Quiénes son los que buscan cómo se den conflictos entre nuestros países para crear problemas? Los yanquis. ¿Quiénes son los que rompen el derecho inalienable que tienen los países de coger su sistema político, económico, social, para el bien de su pueblo? Los yanquis. Entonces, vos llegáis. ¿Quiénes son los que han usado las armas nucleares y que han matado centenares de miles de personas? Los yanquis. Entonces, tenemos que estar claros. Y no los yanquis no es el pueblo norteamericano. Es ese pensamiento, esa concepción política imperialista la que está en contra de la paz en el mundo y también está en contra de la paz en América Latina y el Caribe. Esa es la conciencia que debemos de tener todos los pueblos y que debemos de desarrollar. Por eso esto va mucho más allá de pequeños tiempos, porque 10 años es un pequeño tiempo. Y por eso creo que no podemos nosotros deshacernos de la aspiración que está planteada en esta declaración para continuar construyéndola, construyéndola. Y eso me explica a mí la posición del comandante Raúl Castro y de Cuba en apoyar esto a pesar de todas las situaciones a que se han visto sometidos por más de 60 años. Entonces, están claros de que este es el camino que tenemos los pueblos. Este es el camino. Mantener esto es nuestra enorme contribución a la transformación del sistema mundial y al cambio del orden mundial. Yo creo que es muy importante. A veces uno quisiera mandar al carajo todo esto y decir esto no sirve para nada, pero si lo estoy viendo, mirar lo que está sucediendo en diferentes partes de América Latina, pero sí sirve. Es decir, aquí es llegar a la conclusión de que esto es idóneo, es una aspiración legítima y que va a ser cumplida en la medida que se vaya debilitando el imperialismo yanqui, que es el que ataca. Está en contra de todo esto. Depende de una gran voluntad política también, ¿verdad? Y de la coherencia de los gobiernos. Porque, fíjense, cuando yo leo, por ejemplo, en el punto 5 y el 4 y el 5, que resalta precisamente el reconocimiento al derecho inalienable de los Estados a su propio sistema político, económico, y que sobre la base de ese respeto fomentar la amistad, sino a la injerencia. Recuerdo, por ejemplo, en su momento Argentina, Ecuador, Brasil, Colombia, formando un grupo incluso para servir de plataforma de ataque a Venezuela. Sí. Y usando como pretexto que es un sistema político. Recordá el grupo de Lima. El grupo de Lima. Sí. ¿Por qué? Pero ¿quién organizó, financió, impulsó ese grupo de Lima? El imperio. El imperio lo junta. Es decir, esa figura que oímos nosotros desde que estábamos, chavalos, de las marionetas del imperio, eso es una realidad. ¿Me entiendes? Pero ese sentimiento de esos cuatro gobernantes está ajeno a las aspiraciones de los pueblos. Y se supone que los gobiernos deben representar las aspiraciones de los pueblos. Pero... Gracias a Dios pulverizado, ¿verdad? Ese grupo ya... Sí, sí. Extinto. Así es. Y ahí está Venezuela. Y ahí está la imagen de Chávez uniendo a Latinoamérica. La imagen de Bolívar. La imagen de Sandino. Es decir, esto es así. Yo estoy claro que el latinoamericanismo que expresó Sandino, que está concentrado aquí. La defensa de la defensa de la soberanía nacional que expresó Sandino, que está concentrada aquí. Fíjate bien. Fíjate bien, todos estos principios los levantó Sandino en su lucha contra los yanquis. ¿Por qué? Porque el fenómeno era el mismo, son los países de Latinoamérica, llámese Sandino, llámese cualquier luchador latinoamericano en contra del imperialismo, frente al mismo enemigo. Es decir, la piedra de Andrés Castro está aquí. Entonces, nosotros no podemos olvidar eso. Tenemos que identificar claramente a dónde está, cuál es la esencia del enemigo que tenemos. Y es el imperialismo norteamericano. El amigo, el pueblo norteamericano. Hermanos, el pueblo norteamericano. Hermanos, los pueblos originarios de Norteamérica que los han destruido. Los han llevado a la mínima expresión. Exterminio. Es lo mismo que está pasando en Palestina. Eso sucedió en Norteamérica. Entonces, tenemos que estar claros que ese es el que ataca todas estas aspiraciones de paz. Y que tenemos que seguir luchando porque todo lo que sube, baja. Todo lo que en un momento de la luz se apaga. Y los imperios quedan como ahora estudiamos el imperio romano o el imperio otomano. Es decir, estudiamos todos esos imperios. Así va a pasar. Serán miles de años, no sé cuántos. Pero nosotros no podemos perder la oportunidad de continuar levantando la bandera de nuestro pueblo de paz. Son banderas correctas. Diez años después, la proclama de América Latina como zona de paz está viva. Está viva, está vigente y tenemos que seguir trabajando para fortalecerla. Para cerrar, doctor, a manera de sus conclusiones, Nicaragua hoy a la luz de esta proclama. Sus reflexiones para ya despedirnos, como su comentario decía. Como te decía, Nicaragua hoy ha incorporado. Primero que la proclama misma, sus elementos principales están contenidos en nuestra bandera sandinista, en nuestro pensamiento sandinista. Están asumidas por el Frente Sandinista y son asumidas por nuestro gobierno, que es sandinista, y por nuestro líder sin duda. Eso es lo primero. Y es tan así que antes de la proclama están incorporados todos estos principios en la constitución de nuestro país. La constitución de la república habla claramente de todos estos principios y más. Pero estos principios están establecidos en la constitución desde el artículo 2, artículo 1, 2, 3, eso, ahí están establecidos. Y Nicaragua hoy continúa llevando a la práctica esta proclama. Sostenemos, no injerencia, no nos perdimos pelear con nadie, no nos peleamos con nadie. Buscamos el diálogo, el comandante Daniel, la compañera Rosario, tienen una especial habilidad y aspiración de mantener comunicación permanente. Es decir, de no desaprovechar, de no perder la oportunidad que a través de la práctica solucionar. La prueba la has visto recientemente. Es decir, si nosotros no queremos, nuestro país no quiere tener conflicto con nadie, y se comunica y busca, y va saliendo adelante. ¿Por qué? Porque además lo que queremos es construir la patria para todos, construir, desarrollarnos, que nuestras familias nicaragüenses prosperen, y eso ha sido nuestro camino. Y lo bueno es que se está viendo. Donde vean, ves el progreso, que vas avanzando, que vas, eso solo se puede hacer en paz. Por eso es que la paz es la máxima aspiración de todos nosotros. Doctor, muchísimas gracias por habernos. Gracias a vos.